La cantante colombiana Shakira humilla a la cantante mexicana Thalía en los premios Billboard Mujer Latina 2023. Y es que mientras Thalía se sube al escenario para recibir su premio de Poderosa Global, y es que en ese preciso momento, mientras Thalía estaba dando su discurso en el escenario al recibir su premio, en ese momento llegó Shakira a los premios y las personas dejaron de lado a Thalía y empezaron a gritar Shakira. Tanto así que la mismísima Thalía paró de dar su discurso porque las personas no le estaban prestando atención. Así fue como Shakira cerró la atención de todo el público y estuvo humillando a Thalía. Lo cierto es que Shakira acaparó la atención de todo el público. Aunque ella no quiso humillar a Thalía, se llevó la atención de todo el público. Lo cierto es que Shakira también estuvo posando con Thalía sin rencores. Como ya sabemos, algunos meses se había rumorado una enemistad entre Thalía y Shakira. Y es que en una ocasión Thalía llamó a Shakira ridícula cuando lanzó su canción Monotonía. Pero sin embargo, la vimos muy juntas en los premios Billboard. Y si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario.